suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones el tratamiento del anticipo de renta y los saldos a favor depende del régimen tributario al cual pertenece el contribuyente es decir el ordinario el simple o el especial qué ocurre con estos aspectos cuando se cambia de régimen mire el anticipo al impuesto de renta es básicamente es para los que están en el régimen ordinario el impuesto de renta porque los que están en el régimen especial no calculan anticipo al impuesto de renta sobre el decreto 2150 de diciembre del 2017 pero entonces los que sí están en el régimen ordinario hacen su anticipo al impuesto de renta al año siguiente siguiendo las reglas de los artículos 807 810 del estatuto tributario en estos momentos se pueden beneficiar también del decreto 766 de mayo del 2020 que le redujo el anticipo para año 2020 a muchos contribuyentes y a los que no hayan quedado en el decreto 766 de mayo del 2020 pero sus ingresos del 2020 se les están disminuyendo mucho por esta pandemia entonces también pueden pedirle a la DIAN que les autorice liquidar el anticipo al 2020 de forma reducida siguiendo los pasos de una circular viejita que es la 044 de junio del 2009 entonces ese es el anticipo en el caso de los que están en el régimen ordinario ahora los que en el 2019 por ejemplo estaban en el simple pues a lo largo del año en el formulario 2593 fueron haciendo sus propios anticipos ya se les acabó el 2019 están esperando el formulario para hacer la declaración anual del simple listo y qué qué pasaría si alguien hasta por ejemplo hasta el cierre del 2018 del régimen ordinario liquidó un anticipo para el año siguiente en el formulario 110 o 210 del año 2018 pero justo en el 2019 se pasó al simple entonces ese anticipo que había liquidado para el 2019 y en el 2019 se pasó al simple si lo puede arrastrar a su declaración del régimen simple porque lo permiten estas normas numeral 5.2 del artículo 1.5.8.3.11 del decreto único tributario 1625 del 2016 ahora si en esa declaración del año 2018 también se le había formado pronto un saldo a favor y en el 2019 se pasó para el simple el saldo a favor no se puede arrastrar a la declaración del simple lo impide este artículo 161 2199 si puede arrastrar el saldo a favor pero no puede arrastrar el saldo si puede arrastrar el anticipo pero no puede arrastrar el saldo a favor ahí el saldo a favor le toca pedirlo en devolución o compensación listo y si por ejemplo alguien cierra el 2019 en el régimen simple y le da en el 2020 por regresarse al régimen ordinario porque incumplió los requisitos para poder seguir en el simple le toca devolverse al régimen ordinario y la declaración del 2019 del régimen simple le da saldo a favor y ya en el 2020 se va a regresar es al régimen ordinario ese saldo a favor de la declaración 2019 del simple no lo podrá arrastrar a la declaración del régimen ordinario no porque se lo impide ese artículo del 161 2198 entonces todo este manejo de los anticipos y los saldos a favor que se puedan formar en una declaración de renta del régimen ordinario y en una declaración del régimen simple y lo que pasa cuando el contribuyente le da por jugar a cambiarse de régimen el manejo de los anticipos y los saldos a favor acá quedó explicado en este artículo para que lo estudien si los nuestro por acá para que lo estudien lo buscan en el portal con estas palabras claves de anticipos de renta si se lo hice yo que ha publicado hace poco anticipos de renta y saldos a favor en régimen ordinario y simple manejo al cambiar de régimen esto fue publicado el 15 de julio del 2020 acaban de leer allí para que profundicen más y